Y la Secretaría de Hacienda informó que ya están disponibles las facturas del impuesto de vehículos. Ante las fallas de la página oficial de la oficina virtual, la entidad habilita un aplicativo para descargar el recibo. La facturación del impuesto de vehículos en la ciudad está disponible a través del botón Descarga ya en la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda, donde no es necesario registrarse. Ya están listas las facturas disponibles para pagar este año, el 2022. En la primera opción en el botón Descargue ya de nuestra página recuerden haciendabogotá.gov.co En total fueron descargadas en el sistema alrededor de 1,6 millones de facturas. Igualmente recordarles que todavía tenemos tiempo, los vencimientos se corrieron precisamente para dar espacio a los ciudadanos para que conozcan y puedan descargar sus facturas. Recordar que el 15 de julio vence el impuesto con el 10% de descuento y hasta el 12 de agosto sin descuento. Para descargar su factura ingrese a www.haciendabogotá.gov.co Da clic en el botón Descarga ya tu factura. En la ventana que se abre presione la opción Impuesto y luego Vehicular. Seleccione tipo de documento, luego haga clic en Buscar y posteriormente Descargar.